El 19 de marzo de 1983, con la entrega de la Bula Utsit en la Basílica de San Eugenio, ceremonia a la que pertenecen estas imágenes, se completaba el acto por el que el Papa erigía la prelatura del Opus Dei el 28 de noviembre de 1982. Su primer prelado, Monseñor Álvaro del Portillo, explicó en público en muchas ocasiones aspectos de esta nueva configuración jurídica, deseada durante años por el fundador. Somos, como una prelatura, por lo tanto, una porción de pueblo de Dios, un puñado de pueblo de Dios. Y en una porción de pueblo de Dios hay hombres y mujeres y altos, jóvenes y viejos. Viejas no hay, porque mis hijas son siempre jóvenes. Y viejos tampoco, porque somos personas enamoradas. Y el amor está siempre joven. Y hemos dado gracias a Dios, gracias a nuestro Padre, que desde el cielo ha dirigido esta especie de sinfonía maravillosa. Todos rezando unánimemente, con fuertes en la fe, con la esperanza segura. Y yo estoy seguro que si el Señor ha tardado más en concedernos lo que pedíamos, era porque había este espectáculo maravilloso. De gente esparcida por todo el mundo, con el mismo espíritu y rezando con la misma intensidad.